Y como es tradición, nosotros todos los años tenemos la integración de padres e hijos justamente para demostrar nuestras habilidades que se han desarrollado durante todo el año, término del año escolar. Entonces estamos aquí reunidos para elegir a nuestras madridas de deporte, tanto en la parte de inicial como la parte de básica. Adicional a eso, pues dentro del programa están los mejores equipos y luego de ello vamos a tener la integración con los padres y los niños. El día de mañana también estaríamos en la canchita, va a haber lo que es fútbol femenino, fútbol masculino y fútbol junior. Exactamente, para hoy día es puros juegos tradicionales, donde va a haber ensacados, carreras de competencia, salto alto, salto corto, entre padres e hijos. Dependiendo de ello, pues habrá un grupo ganador o un grado ganador que llevarán las medallas en base al recuerdo del año 2018 como olimpiadas de la institución. No, solamente son dos días que nosotros tenemos como tradición hacerlo en la escuela, que es un jueves y un viernes. Pues ahora cayó 15 y 16 de noviembre para tener estos dos días de integración. Bueno, invitamos a la ciudadanía del Cantón Puerto López a que también se integren junto con nosotros para que vean las destrezas y habilidades que tienen tanto los padres como nuestros estudiantes. Mañana estaremos en la canchita como manifesté y va a haber el indoor fútbol femenino y masculino y junior para los niños. Quienes desean pueden estar allá, las puertas están abiertas y les recibimos con todo el cariño. Invitados todos, muchas gracias por estar y por contar también con la presencia de ustedes aquí en nuestro establecimiento educativo. Bienvenidos y que tengan muy buenas tardes con todos.